de cómo unos haitianos se introducen en los tinacos y esto ha causado un revuelo vamos a verlo señor director el vídeo donde ahí ellos hacen de la suya y a veces usted cree que esté bueno que es tinaco mío que qué sé yo qué entonces vamos a ver el videíto señor director póngale audio también para que la gente pueda apreciar y también tome medidas porque a veces usted cree que está consumiendo agua limpia y usted no sabe qué es lo que está consumiendo a veces sí entonces vamos a verlo el videíto de manera breve adelante señores miren miren qué usted opina yo sé que se ve mal ahora mismo el vídeo pero miren esos son extranjeros metidos entre el tinaco de los de los vecinos e incluso he visto que lo están mirando mañana metido así a sí mismo desnudo todos para que usted vea hasta el límite que está llegando este país chupi usted y déjeme el cabo hay que yo encuentre el tinaco mío ahí se queda bueno ahí es bueno esos son eso esos apartamentos así que tienen su su tinaco aquí todo el mundo tiene tinaco que no tiene tinaco aquí es un privilegiado porque quiere decir que le llega el agua y aquí todo el mundo le le hace falta el tinaco bueno pero es terrible eso que está ocurriendo sea que ojalá ojalá se le preste atención